El Ministerio de Educación tiene que enfrentar la implementación del Acuerdo de Paz en materia de educación. Tiene que reconstruir las relaciones con los maestros en general, con el sindicato en particular y también con la Secretaría de Educación con las que tiene diferencias de criterio. Y tiene que implementar, cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Luego es un desafío bastante grande, en menos de dos años va a ser muy difícil adelantarlo y sobre todo es muy difícil porque no hay recursos. La crisis fiscal ha dificultado tanto la asignación para el cumplimiento de las metas que están en el Plan de Desarrollo como la posibilidad de implementar la paz y cumplirle a los maestros los compromisos adquiridos en el anterior paro. En este momento, FECODE, desde esta semana, decretó la anormalidad académica, es decir, una especie de paro parcial y está presionando para que se destinen los recursos para aumentar los ascensos en el escalafón por la evaluación docente e incrementar el salario de acuerdo con lo que está pactado en los compromisos del levantamiento del paro del principio del gobierno de Gina Parodi. Yo no conozco a la nueva ministra, la doctora Gija, yo creo que es una persona más de perfil administrativo que técnico en educación. Yo imagino que el mensaje es un mensaje de continuidad. No se quieren poner sobre la mesa nuevas ideas, nuevas iniciativas, sino que se quiere adelantar la gestión más eficiente y tranquila posible para cumplir hasta donde pueda el gobierno con las metas que se ha fijado en el plan de desarrollo. Yo creo que estos dos meses de interinidad lo que fueron fue un espacio para reducir el peso del tema y ocuparse de otros asuntos de la agenda pública, lo cual es muy desafortunado porque yo no solamente estoy convencido de que la educación debería tener prioridad en la agenda, sino que además creo que los riesgos que se tomen allí, si se manejan de manera adecuada, digamos, con la gestión política indicada, pues son una gran oportunidad para enfrentar lo que realmente el país necesita.